Mira, yo no he leído todo el documento, pero acuérdate que tengo un acuerdo con la OEA. Lo que se haga después con otros sectores, me imagino que dependerá de cómo se desenvuelva la situación del país. Y si hay gente que quiere observar, porque aquí hay gente que no quiere observar. Para hablarlo en buen mica, lo que quiere es joder, bajo el nombre de observar. Entonces, si va a observar, va a observar. Si va a observar, se me hay que ir con la mente aliento. Para ver lo bueno y lo malo, para contribuir a que las cosas mejoren. ¿Por qué dice eso usted? Porque lo he visto. ¿De qué forma? ¿Cómo se traduce? Pues que nos informen a cada rato. Hasta en la misma OEA. La misma OEA se descalificó aquí, y yo se lo dije a Dante Caputo. Aquella vez que vino a una observación electoral, con 20 grupos, tuvieron problemas en una junta receptora de votos, que no dejaron entrar al grupo. Los locos que viven ahí, unos serruchos, como me dijimos nosotros. ¿Ven? Inmediatamente llamaron, inmediatamente se corrigió. Pero a la hora de hacer el informe, no dijeron, nosotros teníamos 20 grupos de observación visitando tantos lugares. sino que dijeron que el 20% de sus observadores habían tenido problemas. El problema es internacional, yo lo he discutido también con la Unión Europea. Es que ellos no tienen personal especializado para la observación electoral. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando va a hacer una misión, ok, vamos a mandar 60 a México, a una observación electoral. No, 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 no.